de próstata. Se dice que muchos hombres mayores de 70 años llegan a ser diagnosticados con esta enfermedad aún sin tener diagnóstico y sin presentar ningún síntoma. Tanto así que también la Sociedad Americana de Cáncer menciona que uno de cada siete hombres puede llegar a padecer esta enfermedad. Y iremos a resolver con el doctor Rodrigo Parra, quien le damos la bienvenida a esta hora aquí en el Café de la Mañana. Muy buenos días, ¿cómo está? Pues curiosa, de todas las respuestas de los televidentes. Fíjese esas respuestas tan bonitas que dieron, ¿no? Sobre la sexualidad, y eso tiene mucho que ver con el cáncer de próstata también y con mitos acerca de la enfermedad de la próstata, que sí es dañoso tener muchas relaciones sexuales para inflamar o no inflamar la próstata. El tema no es si tengo muchas o tengo poquitas. La próstata se puede inflamar cuando usted cambia el ritmo, cambia el ritmo de las relaciones sexuales. Si usted es un hombre que es muy tranquilo, muy pacífico en el tema sexual y de pronto consigue una pareja y se desafora sexualmente a tener sexo mañana, tarde y noche, puede generar inflamación de la próstata. Y si por el contrario, usted es una persona que es muy activa sexualmente y de pronto entra en periodos de abstinencia, de aletargamiento sexual, se puede inflamar su próstata. Entonces, el tema es no cambie el ritmo, mi estimado amigo, no se preocupe, va bien, pero siga su ritmo. Mantenga entonces el equilibrio. Veamos aquí en pantalla y le recordamos a los televidentes dónde está ubicada la próstata. Veníamos hablando el día de ayer sobre qué era esta glándula, pero hoy nos vamos a enfocar a qué pasa cuando tiene problemas y llega a convertirse en un cáncer. Exactamente. Aquí veíamos que la próstata, debajo de la vejiga, por encima del recto, básicamente, esta próstata, por en medio de ella pasa un tubito que se llama la uretra prostática. Ella pasa por ahí y nos trae orina. Alrededor de la próstata, muy cercano, es un tejido que está cercano a la uretra, es el tejido periuretral. Ahí se ubica principalmente las afecciones de la próstata de tipo benigno. Las afecciones malignas o el cáncer de la próstata se ubica alrededor, ya muy por encima. Eso, ¿qué quiere decir? Que cuando el cáncer de próstata comprime el cañito de la orina, lo explico en esos términos para el entendimiento de todos, la uretra prostática, cuando lo comprime y usted empieza a presentar esos síntomas de que pierde la fuerza del chorro de la orina, de que orina a poquitos, a chorritos, muchas veces el cáncer, que como está tan externamente, el cáncer ha invadido mucho o se ha manifestado ya de una manera tardía. Ese es el problema con el cáncer de la próstata. Usted lo decía en un comienzo, Laurita, el cáncer de próstata puede no presentar síntomas. No espere a que aparezcan los síntomas para pensar en cáncer de próstata. Recuerde, el cáncer de próstata es en los caballeros la segunda causa de cáncer. En los caballeros, después del cáncer de pulmón, viene el cáncer de próstata. Y es que si bien sabemos que este cáncer de próstata es exclusivo en los hombres, hablemos de pronto de quienes estarían más propensos a padecer el cáncer. El cáncer de próstata se viene aumentando, incrementando a medida que pasan los años. Obviamente, solamente se presenta en los caballeros, pero las damas tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque si usted es una esposa acuciosa, como lo son casi todas las santandereanas y todas las colombianas, y usted se cuenta, ¿cierto? Se cuenta, estoy dentro de ese grupo. Ustedes observan a su esposo, y eso es importante, no solo observarse usted al espejo y arreglarse durante dos horas antes de llegar al canal. No, de pronto a su esposo hay que escucharlo cuando está orinando. Usted, cuando escucha la micción de su esposo, dice, mi esposo está como teniendo dificultades para orinar. Cuando usted va al baño y encuentra ese baño todo chorreado, todo pringado por los lados, dice, o mi esposo le empezaron a temblar sus manos, o de pronto empezó a orinar a chorros y empezó a mojar el bacinete. Es otra manifestación. No, el hecho de recordarle también que se haga un chequeo general, que se haga los exámenes. Exactamente. Anualmente, periódicamente, para poder estar como tranquilos con respecto a cualquier diagnóstico. ¿Usted ha cogido alguna próstata en la vida? No, señor. No, la invito. Escoja. Ahí tengo tres próstatas que puede coger. Tengo una ventaja, doctor Rodrigo, y es que ayer hablábamos que el tamaño de la próstata puede llegar a ser el tamaño de una nuez. Exactamente. Y usted me puso acá. Una grande. Ajá. Otra también grande. Tres tamaños. Le puse tres tamaños. Pero no es solamente el tamaño el que importa. Eso dicen. El tamaño no es el que importa siempre. Es importante. Y estamos hablando del caso de la próstata. Entonces, ¿cuál escoge? A ver, escoja una. Se quedo con este. Se queda con esa. ¿Le gustó la más dura? Sí. ¿Qué consistencia? ¿Cómo la ve? ¿Cómo me la describiría? Un color como... Café. Café, feo. El colorcito está como... Tiene como algunas heridas. Está como herida. Y la consistencia, ¿cómo está? ¿Cómo siente esa próstata? Muy dura. Está bastante dura. Eso es un cáncer de próstata. Ay, sí. Cuando el médico introduce el dedo para hacer el examen rectal y toca esta próstata, la toca como una piedra. Al tocarla como una piedra, el médico inmediatamente sospecha, este paciente tiene cáncer de próstata. ¿La invito? ¿Quiere coger otra próstata? Sí. ¿Esta qué significa? ¿Esta cómo estaría? ¿Cómo la ve? Cuéntele a los televidentes. Esa está consistente, pero está suave, no está tan dura. ¿Le entra el dedito más fácilmente que a la otra? Sí. Exactamente, ¿cierto? Sí. Y el colorcito es diferente, también está grande. Pero no está lastimada. Entonces, si yo como médico entro el dedo y toco esta próstata y el dedito me entra, yo sospecho que sí está grande, la toco grande, pero al ver que no está como una piedra como la anterior, este paciente muy probablemente no tiene cáncer de próstata, sino que lo que tiene es una inflamación, una hiperplasia benigna de la próstata. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a coger una próstata sana para que usted aprenda a identificar desde ya. Muy bien. Un día de estos la veo a usted estudiando medicina. ¿Por qué no? Me está interesando cada vez que tengo acá la pizarra del doctor Parra. Claro que sí, es para el médico que todos llevamos por dentro, para eso es la pizarra del doctor Parra. Bueno, esta es una próstata de tamaño más pequeño, como el tamaño normal que debe tener una próstata. ¿Y la consistencia cómo está? Suave. Suave, normal, pero el dedo entra suavecito, no hay ningún problema. Entonces, es una próstata sana. Para eso sirve el examen del tacto rectal. ¿Es importante el examen del tacto rectal? Sí, sí es importante. Pero hay otras opciones hoy en día. El examen del tacto rectal solo no es suficiente. El siguiente examen en importancia es el examen del antígeno específico de próstata. Y digo que a veces es mucho más importante porque los pacientes esto de hacerse el tacto rectal no les gusta. No, evitan ese examen, doc. Y a propósito que usted está hablando de exámenes, ¿a partir de qué edad tienen que hacer un hombre, este, practicárselo o consultar desde el médico? Pensar en la próstata después de que usted tiene la responsabilidad de tener su primera relación sexual, debe hacerse su primer examen de próstata. Es decir, desde que están jóvenes. Cada cinco, cada diez años. No, no hay que esperar. No hay que esperar que tenga 40 años. También tienen problemas de próstata. Por eso. Hay jóvenes que son muy desaforados sexualmente y hacen infecciones que se van a la próstata y hacen prostatitis. Y los podemos llegar a detectar a través de exámenes de próstata. No necesariamente tiene que al eyacular sentir ardor o al orinar sentir ardor para orinar. Luego, después de los 30 años ya empieza usted a hacer exámenes mucho más constantes cada dos años. Luego, después de los 35, 40 años, debe hacerlo una vez al año. Una vez al año. Muy bien. Habrá quienes me dicen una vez al año hacerme el tacto rectal médico. Yo no voy para esa. Doc, si las mujeres nos hacemos la citología cada año, los hombres también deberían hacerse exámenes muy juiciosos y vamos a resolver desde ya preguntas. Pero es que a ustedes psicológicamente las preparan más para eso que a nosotros los hombres. Por eso está esta clase. Vamos a crear conciencia, Doc. Que esta va a ser nuestra misión en que todos los cabelleros tomen conciencia y se responsabilicen de su salud y hagan este examen por lo menos una vez al año. Sí, exactamente. Si no es el tacto rectal, al menos hacerse el examen en sangre que es bien, bien específico para la próstata y bien interesante y preventivo, sobre todo del cáncer de próstata. Muy bien. Vamos a resolver también preguntas de nuestros televidentes a esta hora aquí en el Café de la Mañana. Buen día, doctor. ¿Qué examen me debo practicar para la próstata que no sea el examen rectal? Bueno, lo que estábamos mencionando, ya que le tienen tanto temor, hay una opción y es el examen de sangre. El siguiente examen es el antígeno específico de próstata, por sus siglas en inglés, PSA, Prostatic Specific Antígeno. Este antígeno específico de la próstata es bastante seguro para ayudar a diagnosticar cáncer de próstata. Les hablo. Este examen tiene básicamente tres medidas. La medida cuando está entre 0 y 4, cuando está entre 4 y 10 y cuando está mayor de 10. Cuando un examen le toma un examen, cuando un paciente llega al consultorio y le tomamos el examen, en media hora sabemos, está menos de 4, es un paciente muy probablemente sano. Puede tener alguna inflamación de la próstata, pero está lejos del cáncer de próstata. Si estamos entre 4 y 10, muy probablemente hay una inflamación de la próstata. O sea, en esta etapa. Este caso. Este. Este es de 0 a 4. 0 a 4. Este es de 4 a 10. De 4 a 10 generalmente. Es lo más común. La medicina nunca es camisa de fuerza, pero es lo más común, lo más frecuente. De 4 a 10. Y cuando encuentro un examen de próstata mayor de 10, tengo que sospechar, no asegurar, por supuesto no estoy asegurando, porque sé que muchos pacientes que me están viendo tienen más de 10 y no tienen este caso. Pero tenemos que sospechar como médicos obligatoriamente que la próstata puede estar cancerosa, como cuando yo introduzco el dedo y encuentro la próstata así durita. Exactamente. Tengo que sospechar. La próstata la comparamos con tocarse la nariz. Tóquese la nariz. ¿Cómo la siente? Ajá. Ahora toquese el codo. Duro. Exactamente. Tocarse la nariz y tocarse el codo es un indicativo para cuando nos enseñan a hacer tacto rectal. Muy bien. Vamos a resolver unas preguntas televidentes en nuestras cámaras del canal. Buenos días, doctor. Quisiera saber si el cáncer de próstata es mortal. ¿El cáncer de próstata es mortal? Sí. El cáncer maligno de la próstata, adenocarcinoma de próstata, que es el 95% de los cánceres de próstata, sí, puede llegar a ser mortal. Pero quiero decirles algo. Cuando el cáncer se diagnostica y cualquier cáncer, casi, eso es válido para cualquier cáncer, cuando se diagnostica a tiempo, deja de ser mortal, disminuye la mortalidad en los pacientes. Tenemos uno de los casos más visibles, es el del presidente Juan Manuel Santos, que él también llegó a tener ciertos síntomas y recibió tratamiento oportuno porque presentaba problemas en su próstata. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esas campañas que van a beneficiar a cada uno de los ciudadanos. Si ustedes, mujeres, nos están escuchando, la gran tarea es que puedan invitar a su pareja a que se hagan el examen porque Ocaña y Bucaramanga tendrán una jornada especial. Exactamente, en Ocaña, hoy empieza un equipo satélite, está hoy empezando, ya, ya empezó, 8 de la mañana, está ya instalado en Ocaña, en la defensa civil de Ocaña, haciendo examen de próstata, exactamente este tipo de examen de próstata para detectar si hay cáncer, para detectar si hay hiperplasia benigna de la próstata, que es este caso, y para detectar de pronto la prostatitis que le da principalmente a los jóvenes, también otros exámenes. Claro, no solo es el de la próstata, también tenemos el examen del colon, que también puede ser en sangre, no se necesita en ayunas, no necesita la rectoscopia, que también, pues, muchas personas le tienen pavor. Exactamente, el examen en sangre para el colon nos ayuda a hacer diagnóstico de enfermedades graves del colon, en Ocaña, ya saben, estamos, pero también estamos acá en Bucaramanga desarrollando estos exámenes, como es el examen del colon, para ayudar a diagnosticar uno de los cánceres, más comunes del colon, este examen en sangre nos ayuda a hacer este diagnóstico, así como nos ayuda a hacer diagnóstico de cáncer de hígado y de cáncer de pulmón. Muy bien, y tenemos un examen más, doctor, para que aprovechen los televidentes, y es el de la gastritis, nos permite detectar y eliminar con un tratamiento efectivo. La bacteria Helicobacter pylori, que es la principal causa de gastritis, ese examen está en campaña aquí en Bucaramanga, junto con los otros dos, aquí en Bucaramanga estamos en campaña esta semana, con estos exámenes, y los oyentes de Ocaña, no lo olviden, en la defensa civil de Ocaña. Muy bien, marque las líneas telefónicas, 301-314-9812, para que pregunte y se agende desde ya, para que tenga usted el examen oportuno. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias.